Por la mañana no lo sé, yo vengo a dar un paseo a media mañana, a estas horas más o menos, entonces por la mañana no sé cómo será. Sé que hay bastante coche por aquí, pero vamos, yo no he visto nunca a nadie haciendo el burro, especialmente. Siempre hay alguno, vamos, pero por regla general suelen venir a un paso moderado. Ahora, que se descuide alguno, pues inevitable. ¿Vale? Pues por aquí yo lo veo normal, y yo llevo mucho tiempo por aquí viendo y no he encontrado ninguna desgracia por aquí, ni nadie me ha llamado la atención ni nada. ¿Y cuando vienen los niños al colegio hay más tráfico de coches? Yo, el colegio, yo tengo cuatro años y no he visto ninguna atropellos por aquí ni nada. Pero la cosa no está muy mal por aquí, ¿no? También puedo decir otra cosa, que a ver si por favor el alcalde de Alcobén ya, el alcalde que hubo aquí antes, del Partido Socialista, dejó un parque muy hermoso. Y este lo va a volver en un cementerio, porque no pone ni los árboles que se pierden y los que se ladean en vez de darlo, lo cortan. Nada más.